Buenas, bienvenidos a Terry Podcast, episodio número 10 Episodio número 10, vamos a empezar hablando de que vamos a empezar hablando, va a salir Deadpool 3 Ya todos sabemos que va a salir Deadpool 3, para los que lo saben, entérense Deadpool 3, ya están las nuevas imágenes de Deadpool donde podemos ver el traje de Wolverine Porque en esta película, en esta nueva entrega de Deadpool, va a salir por primera vez después de no sé cuántos años, creo que 10 años ya Más que todo, hace rato que Hugh Jackman no es Wolverine y aparentemente va a ser Wolverine en esta nueva entrega de la película de Deadpool Así que ya lo vamos a ver y ya salieron las imágenes increíbles del traje de Deadpool y del traje de Wolverine Esperamos, desde que salió X-Men 1 Desde que salió X-Men 1, la primera de X-Men por allá en los 2000 Tenemos esperando que por fin usen el traje de los cómics o por fin usen el traje de las animadas Y ya lo tenemos aquí, amarillo, se ve excelente, estoy esperando a ver qué tal sea la película Recordemos que esta va a ser la película que va a meter a Deadpool en el MCU Que es lo que tiene a muchos nerviosos porque Deadpool es una película clasificación C O rated R, lo que llaman los americanos rated R O sea, es una película para adultos con violencia, con groserías, con temas fuertes Y todos aquí sabemos que Marvel, o sea Disney, no son fanáticos de ese tipo de contenido Y no son fanáticos de tener personajes masculinos fuertes Porque para qué queremos un tipo masculino fuerte, si sabes, para qué Y bueno, entonces vamos a ver una película protagonizada por Deadpool y por Wolverine O sea, por Hugh Jackman y por Ryan Reynolds Que ambos son héroes de acción Consagrados en sus propios personajes, de Logan y de Wade Vamos a ver cómo hace para presentarlos en el MCU Y que la película va a seguir siendo para adultos O sea, no va a ser una película del MCU como tal En el sentido de que no va a ser una película familiar Y eso es lo que todo el mundo tiene nervioso Ver qué es lo que Disney permite sí o no poner en la película Yo estoy esperando para verlas Me encantan las películas de Deadpool Y me fascina la idea de que salga Wolverine Porque mi película favorita de... Mi segunda película favorita de superhéroes Es Logan, que es la última que hizo Hugh Jackman como Wolverine En donde él dijo que él no iba a volver a ser Logan más nunca Al menos que fuese en una película con Deadpool Porque para los que no saben, Wolverine, Hugh Jackman y Ryan Reynolds Son mejores amigos en la vida real Entonces me parece increíble que estén trabajando juntos para hacer esta película Que es lo que todo el mundo está esperando Que por fin hicieran una película juntos los dos Como sus respectivos personajes Otra cosa, otra película que va a salir es la de Napoleón La de Napoleón dirigida por Ridley Scott El tipo que hizo Gladiador, el tipo que hizo American Gangster El tipo que hizo... Hizo un montón de películas Black Hawk Down, La Calle del Halcón Negro Que es la de Los Soldados Por ahí me está diciendo un pana que no le tiene mucha fe a Ridley Scott Porque saca muchas películas y no le gusta A mí me parece que Ridley Scott es tremendo director Y tiene muy buenos palos de película Va a ser... Va a dirigir la nueva de Napoleón Bonaparte Protagonizada por el único e inigualable Joaquin Phoenix Para los que no saben quién es Joaquin Phoenix Es el señor que hizo Joker El señor que hizo el Guasón Que se ganó el Oscar por hacer el Joker Es el señor que hizo... Comodo Que es el nombre del emperador romano en la película Gladiador Los que vieron la película Gladiador Mi nombre es Máximo Técimo Meridio El malo Joaquin Phoenix O sea, está volviendo a trabajar otra vez con Ridley Scott Para hacer esta película Ya salió el tráiler Lo pueden buscar en YouTube Buenísima O sea, el tráiler se ve increíble La fotografía, la cinematografía Se ve que le gastó bastante dinero a la producción Es parte de la producción Es de Apple Apple no está lanzando... No está lanzando pendejada Los bichos están en un fire Tirando dinero en esa plataforma Me gusta, me gusta, me gusta Se ve que tuvieron que... Se ve que tuvieron que gastar bastante dinero Para agarrar a Ridley Scott Porque es un director con Oscar Y es un actor con Oscar Entonces Se nota eso de que Yo puedo hacer la película en su plataforma Pero necesito que me den dinero Y Apple dijo Cállate y toma mi dinero ¿Cuánto dinero necesito? Golpes así de plata en la cabeza La película va centrada en... Bueno, según el tráiler Desde que Napoleón toma el poder militar Hasta que lo convierte en emperador Me imagino yo que hasta su muerte No lo sé Pero te muestran varias batallas Te muestran La última batalla que se ve En el tráiler Vean el tráiler La última batalla que se ve en el tráiler Que es en la nieve Estoy 99% seguro 90% seguro Que es la batalla de Waterloo Que es la batalla Que... En el tráiler se ve Que es una batalla Donde Napoleón tenía todo controlado Y él... O sea, su estrategia Ganó esa batalla, ¿no? Lo curioso de esa batalla Es que en esa batalla Participó Miranda Francisco de Miranda Que es el famoso Venezolano universal Ayudando A... A Napoleón O sea Dicen que parte de esa estrategia La hizo Miranda Nadie sabe Vamos a esperar a ver qué pasa No sé si salga Miranda En la... En la película No creo Pero sí Los... Me gusta que estén haciendo películas De la historia A mí me encanta la historia No sé mucho de historia Pero me gusta Me entretiene Y me parece que es un poquito Más informativo Y más entretenido Que ver películas Que a veces son como Bueno Esto no me hizo No me causó nada en la cabeza Eh... Y... Napoleón es una tremenda figura O sea Una figura importantísima No sé si sabían esto de Napoleón Este es un cuento Un dato interesante Un cuento Bastante random de Napoleón Saben que Napoleón Como todos sabrán O los que algunos no saben Él es un tipo demasiado egocéntrico O sea Napoleón Hay una leyenda por ahí Que dicen que él Se iba a suicidar Y... Pensó en sí mismo Pensó dentro de sí Que... Obviamente Todo el mundo se suicida Con cianuro ¿Verdad? Entonces él dijo Una cucharada de cianuro No va a eliminar Este tipo que está aquí O sea Yo soy Napoleón Conquistador Ganador de batallas Estratega militar Campeón de campeones Los ejércitos se rinden ante mí El tipo era Estaba sumergido De su ego Pues yo creo que Así llegan lejos Muchos de estas personas Famosas en la historia Del planeta Y entonces el hombre Decidió Inchoncarse Un montón de cianuro Y... Porque él decía Que una cucharada O muy poco cianuro No lo iba a matar Entonces se tomó Todo el veneno Y resultase que... Resultase y acontece Que el hombre lo vomita Porque su... Obviamente su estómago Hace reacción Y lo vomita Y no se muere O sea Imagínense Se enfermó Cayó en pálida Pero vomitó todo Y no se murió Entonces imagínense El ego de este señor Cuando... De verdad no se murió Y dijo Es que el cianuro No me puede matar ¿Qué estoy pensando? O sea Imagínense lo egocéntrico Que era el hombre ¿No? Y un día El tipo dice Este hombre Napoleón Querido Bonaparte Dice Yo Que he derribado Esa Él Lo volvieron Vean la película ¿No? Pero él Primero fue jefe militar Y después lo volvieron emperador Cuando lo volvieron rey Emperador Él comenzó a... Llegó a todos lados Ese hombre Lanzó cañonazos A las pirámides De Egipto Este hombre Lanzó cañonazos A todo el mundo País que llegaba País que él quería O sea Este tipo no tenía límites Entonces él Como hombre que venía de nada Porque era el real Del pueblo Era un hombre del pueblo Él dijo O sea es que nunca he hecho yo Yo nunca he cazado liebres La caza de liebres Es algo que se hace mucho En Inglaterra En los países europeos Pero más que todo en Inglaterra Y él dijo Yo nunca he cazado liebres Entonces Salir a cazar liebres Caza de conejo liebre La liebre es un conejo Mucho más grande ¿No? Entonces el tipo dijo Yo quiero cazar Quiero salir a cazar Porque Porque sí O sea Me parece que es algo Que debería ser un emperador Que debería ser alguien De mi calibre ¿No? O sea Entonces le dijo A su asistente No sé Le dijo a alguien Que trabajaba con él Le dijo Tú Anda y consígueme Conejos Vamos a cazar Yo quiero cazar Quiero sentir Quiero sentir esa experiencia Claro Como todo emperador Que eres Tú dices ¿Por qué no? Yo quiero Todos lo hacen Los niños ricos Lo hacen Yo quiero Mandó a comprar Un montón de conejos ¿No? Entonces La caza El tipo Que los va a comprar Resulta que compró Conejos Domesticados Por lo general Las liebres Son liebres Salvajes Yo no sé De cacería de liebres Pero creo que Algunas las crían Simplemente para ser Cazadas Y otras son Simplemente atrapadas Para después Soltarlas Y que las casen Pero este tipo Compró como Mil O dos mil Una cantidad Absurda De conejos Porque dijo El emperador Me mandó a comprar Conejos Para cazarlos Yo no le voy a llegar Con cinco Me lo voy a llegar Con seis Le voy a llegar Con mil Con dos mil El hombre Echa tiro Y donde eche tiro Mata uno Entonces Compró Vamos a poner Que eran dos mil ¿No? Una cantidad Absurda De liebres De conejitos De conejitos De casa De conejitos Hogareños De criados Para estar En una casita ¿No? Y el tipo Compró los mil Y lo llevaron Para un campo Y estaba Napoleón Con sus hombres En su caballo Sus más leales Servidores Ahí Los coroneles Los tenientes Uno que otro soldado Y llegaron Y Obviamente Ven Una cantidad Absurda De conejos Absurda En el monte O sea Esto aquí Tienen que imaginarse Que están Obviamente En un campo Verde ¿Sabes? Una planicie Donde hay Árboles Por doquier Y hay Grama verde Por doquier Y Napoleón Ve y ve a lo lejos Con sus hombres Un montón De conejos Y todos los hombres Se comienzan a reír Obviamente Se comienzan a reír O sea Dicen Este poco Es conejo Todos ahí Moviendo la nariz Todos ahí Fenice Napoleón Los ve Y dice No Marico Esto es demasiado fácil Aquí lo que vengo yo Es a chapiro Todos se comienzan a reír Y dice Bueno papi Yo voy a quebrarme A cinco mil Ah yo me voy a quebrar Veinte No me voy a quebrar Cincuenta No yo me voy a quebrar Cien Resulta que echan Tiro al aire Para que los conejos Comiencen a correr Porque así se Se Ejecuta La caza Tú persigues A la liebre Por lo general Sueltan perros También Pero no sé Cómo estaba cazando Napoleón El punto es que Los conejos No corrieron Los conejos Se quedaron ahí Porque eran conejos Simplemente que no estaban Para huir Eran conejos de caza Que habían visto Mil quinientos treinta y dos Humanos Y obviamente Vieron a Napoleón Y dijeron Este tipo tiene comida Y ese tipo que está allá Ellos llevan la comida Y resulta que los conejos Les dio la gana De arrancar a correr Hacia donde estaban ellos O sea Los soldados Estaban riendo obviamente Pero cuando vieron Que los conejos Comenzaron a correr Tienen que imaginar Que eran miles O sea mil Dos mil conejos Corriendo hacia ti Pongámosle que también Habían liebres Que son un poquito Más grandes que los conejos Corriendo hacia ellos Y los conejos Literalmente Comenzaron a atacar A los soldados Que no era un ejército De gente Pero era un grupo De gente Comenzaron a atacar A los soldados Y comenzaron a montárselo Encima Y comenzaron a morderle Los botones Y comenzaron a morder Yo nunca he sido atacado Por un conejo Pero me atacan 50 al mismo tiempo Y entro en pánico Yo sé que un conejo Yo le meto una patada A 10 conejos Le meto una patada Pero si yo veo Que se me comienzan A montar encima 20 20 Entro en pánico Los tipos Comenzaron a lanzar Coñazo Y a lanzar Tiro para el piso Y estos conejos Cero papi O sea Voy con toda Se le fueron encima A la gente Y hasta el mismo Napoleón Estaba montado De su caballo Y comenzó a lanzar Espadazo Y tal Retirada papá O sea Tú puedes creer eso Tú puedes creer que El El hombre Que todo el mundo temía En ese momento En el planeta Perdió contra unos conejos No, nadie no es loco No, nadie no es loco Pero Pasó Lo puedes buscar en internet Y Y ya pues Si no me crees Busca en internet Napoleón perdiendo Contra conejos O sea Porque Obviamente El tipo llegó Arrasó en Egipto Pero Coño marica O sea El En los conejos Son otro pego Porque los conejos No conocían el miedo ¿Me entiendes? Los conejos No conocían el miedo Pero sí La gente de antes Volvemos a lo mismo Que yo estaba hablando La gente de antes Era un pego O sea Me parece interesante Este personaje Napoleón O sea Lo que pasa es que Los franceses Son medio locos Hay una Hay una historia De los franceses Que Un día En México Esto Esto es por allá En 1830 Por allá Por los 30 1830 O sea 1838 37 Por allá Hace años Hace años Ya Había un francés Para que ustedes Vean lo loco Que está la gente La historia Es una vaina Demasiado extraña Había un francés ¿No? El tipo tenía Una pastelería Y O sea Una bakery shop Donde la gente Donde La gente va Y compra sus pasteles Sus tortas Y tal Y el tipo Está un día Así una mañana No Está Está silbando ¿Me entiendes? La marseillé Que es el Para los que no saben Es el himno de Francia ¿No? Y el tipo está silbando Mientras que está pasando Sí su coleto Por su vaina Por su tienda Y de repente Vienen un montón De militares Mexicanos Porque está en México El tipo ¿No? El tipo tiene su bakery En México Porque en ese momento Chill pues Tipo chill Me monta un barco Me voy para México Y algo Hay una pastelería Pues porque Me gusta Me gusta Me gusta No existe el cartel No existe nada de eso El tipo Está así En su tienda Lo más tranquilo Vienen un poco Militares O sea Un poco De coroneles Y militares Los bichos Entran a la pastelería Y como ellos son militares De alto rango En México Los tipos No les importa nada Después comienzan Y llegan Y comienzan A agarrar las tortas Y se las comen Y tiran las cosas Al piso Las bandejas Y lo que no les gusta Lo muerden Y lo tiran Contra el piso Y hay otro por allá Que está agarrando así Los pasteles Y los está mezclando Todo Y se los está comiendo Porque ellos Estaban así como que Echando tiros O sea Los tipos Los mexicanos Pues eran mexicanos Así militares En alta Y los tipos Están comiendo Y están destrozando Tua vaina Todo lo que no Todo lo que es de vidrio Está para el piso Los platos para el piso La comida que no les gusta Para el piso Y bueno Este señor Este monsieur Monsieur Este monsieur ¿Cómo era que se llamaba? Aquí tengo por aquí El nombre del tipo Remontel Remontel El monsieur remontel Lo único que está ahí Es como Con la boca abierta ¿No? Así tipo Estos tipos ¿Qué es que sé? ¿Sabes? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esta gente? Y los tipos Destruyeron toda vaina Comieron Y se fueron Para el carajo Los tipos Dejaron esa vaina Y dijeron Resuelve papi Ejército Dejalo así Que Dios te lo pague Te lo pague Pancho Y los tipos Se fueron Y el carajo Queda ¿Qué es esto? El tipo comienza a recoger Sus vainas Y tal Saca sus cuentas Y dice 60 mil pesos En daño 60 mil pesos No me pregunten ¿Cuánto es 60 mil pesos? Pero Suena bastante En 1830 ¿No? Y el tipo 1838 37 Por ahí Y el tipo 1830 Marigo 60 mil pesos Me deben Ya yo saqué la cuenta El tipo Se va Para el gobierno O sea Para No sé Las autoridades Competentes Y dice Mira yo necesito Que ustedes me paguen 60 mil pesos Porque llegaron a mi A mi Pastelería Y reventaron Tua madre Y me dejaron Esa mierda Escoñetada Yo necesito Que ustedes lleguen Vayan allá Y me den Mis 60 mil pesos Y yo me quedo quieto Para poder Seguir preparando Los ricos Croissants Y los ricos Pasteles Y los ricos Chocolates ¿Ok? Marico Se le rieron En su cara El tipo Se le rieron En la cara La gente La gente Del cuerpo militar Oh vale Anda cagada Y tal ¿Qué hace Monsieur Le Montel Como todo francés Que se respeta Va y le llora El rey de Francia Marico Luis Felipe Luis Felipe El rey Luis Felipe O Luis Felipe Le baila Llora Luis Felipe Le dice Chamo Estos tipos Allá En México Entraron Me devolvieron Mierda Mi pastel Y se rehusan A pagar Entonces viene Luis Felipe El tipo Viene y dice Claro Porque es El rey de Francia Viene y dice Mira Saben Como es La huevona Van a pagarle A este tipo Que está aquí 600 mil pesos Mexicano 600 mil pesos Por la molestia Por haber Por haber hecho Pasar un mal rato Al tipo Y los mexicanos Le dice Saben Como es La huevona Croazán Comedor De mierda No te vamos a pagar Nada No vamos a pagar 600 mil pesos Para que tengas una idea 600 mil pesos Era En esa época Algo así como Más de lo que se le pagaba Más de lo que era El budget Del ejército Mexicano En un año O sea 600 mil pesos Era una cantidad Absurda Era Absurdo Era No vamos a pagarte Más del presupuesto Militar mexicano A ti Para que te quedes quieto No lo vamos a hacer Entonces El rey de Francia El señor Louis Philippe Dice Ah no Si va El tipo manda Un montón de barcos Para México Vámonos ¿Por qué? Porque él es el Fucking rey de Francia Pues y lo puede hacer En ese momento Francia estaba en alta Y él dice ¿Sabes qué? Los vamos Banda los barcos Y los barcos Trancan todos los puertos De México ¿Sabes qué? Aquí nadie compra Y no vende nada Y nadie sale del país Ni nadie entra Ah no Pero es que yo tengo que vender No me interesa Hasta que tú no me paguen Mis 600 mil pesos Para dárselos a mi tipo De aquí Que tiene la pastelería Yo no te doy nada Y los mexicanos Dicen ¿Sabes cómo es la huevo? Nada Se armó ese pego Se armó una guerra Entonces los tipos vienen Y dicen Los mexicanos vienen Y dicen ¿Sabes cómo es? Yo no me voy a quedar con esta Se dan para Estados Unidos Y dicen Estados Unidos Para pensar Lo que están haciendo estos tipos Los franceses Y que le tenemos que dar 600 mil pesos Porque que destrozamos Por una pastelería No le vamos a dar 600 mil pesos Necesitamos tu ayuda Para corretear Estos tipos de aquí De nuestro continente Y los gringos dicen Bueno Es que ese no es pego De nosotros Estaban ahí comiendo Cotufa Viendo el pego Prendido en México Porque son vecinos ¿No? Y los bichos Estaban viendo el pego Prendido Y los bichos Así como que Marico no me interesa Ve cómo solucionas A tú Porque los franceses Son Son costillas pues Ve cómo Solucionan Obviamente los mexicanos Se van picados Y los estadounidenses Y que no marico Déjalo Déjalo que se golpeen Porque así es que crecen Así es que se maduran Y los tipos van Se prende ese pego Que dura meses Un pego Un pego Guerra Muerte Tiro No sé qué Tal Los gringos Pasan los meses Y los gringos dicen Mama Estos tipos están peñándose De verdad Por un poco Por pasteles Por pasteles Los bichos están locos Los bichos de pana Están ahí echándose tiros Y matándose por pasteles Mama O sea Los gringos así Disfrutando el chisme Porque ellos estaban Ahí al lado Y ellos dicen Nah Estos tipos se están echando En guerra Y mandan cartas Para acá Y nosotros no vamos A ir los a ayudar Resulta que pasa el tiempo Pasan los meses Y obviamente Quiero dar Quiero Quiero dar énfasis En esto Los franceses Terminan agarrando Por los cojones A los mexicanos ¿Por qué? Porque era el ejército francés O sea En 1800 y pico No había manera De que México Ganara esa guerra Terminan agarrando A todo el mundo Y terminan teniéndolos Por los cojones Así agarraron a México Y México dice Nah Después si va Si va Te pago los 600 mil pesos Medicanos Pagaron los 600 mil pesos Medicanos Hicieron como un trading Ahí Hablaron de que Mejores rutas de Mejores rutas de embargo Y tal Y que se yo Listo Listo Si yo Yo fui a quejar con el rey Y veo Que él ve A que hace Al tipo Le pagaron su lucas Y él nunca se enteró Que en México Murió un poco de gente Gracias a él Entonces Esa guerra Se le conoce como La guerra de los pasteles Bastante loca Esa guerra de los pasteles Esa es una Un momento En la historia En el que En el que Yo pienso que la Gente O sea La gente dice La sociedad que está llegando De verdad que Nos estamos Nos estamos dañando Ya la sociedad Ya 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 está llegando a su final No Siempre hemos estado locos Siempre hemos estado locos Siempre O sea Yo quiero dejar entender Después de este cuento Que La sociedad El ser humano Siempre ha estado loco Siempre O sea No es cuestión de que ahorita Que bolas Que ahorita Los niños bailan Enfrente de un teléfono En tiktok No 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 Es que antes Habían guerras Por estupideces Como esa O sea Estupideces Literal Cualquier Tipo De estupidez Causa una guerra Claro porque no existía Tampoco la La guerra nuclear Si yo pienso Que Yo pienso Aquí lanzando Lanzando Pensamientos random Que si no existiese La bomba No hubiesen nunca hecho La bomba atómica Nuestros compas americanos Liderados por Oppenheimer Que por cierto Va a también salir Oppenheimer Por Christopher Nolan Mucha gente lo está esperando La historia de cómo crearon La bomba atómica Oppenheimer junto a Los mejores científicos Del mundo Pienso que si eso nunca hubiese sucedido Nunca hubiesen creado La bomba atómica Es No quiero decir Que no seríamos Más civilizados Pero quiero decir Que estuviésemos Más en conflicto aún O sea Los conflictos Seguirían de manera Igual de absurda Igual de absurda Ahorita la gente Ahorita los países Emitan la guerra Por las guerras nucleares Pero si no existiese La fuerza nuclear Fuésemos Igual de foforitos Igual de locos Que en los años 1800 O sea Alguien viene Y le dispara un tipo A través de una frontera Y se prendería A peo de guerra Toda la vida Lo que pasa Es que ya no pasa Por miedo A la guerra nuclear Eso lo cambió Oppenheimer Bueno la gente dice Oppenheimer Yo soy de los que cree Que Oppenheimer Lideró El proyecto Pero no fue el que inventó La bomba atómica Yo soy de los que cree eso Vamos a ver Si Nolan Me muestra lo contrario Porque obviamente Lo que diga Nolan Es totalmente cierto Pero Yo soy de los que piensa Que en ese proyecto Trabajó un montón De gente inteligente Y que Oppenheimer Era El que dirigía El proyecto Más no el que se sentó A inventar la bomba atómica Eso es lo que tengo Lo que he leído yo Tal vez me equivoco No lo sé Pero Vamos a poner que El proyecto Manhattan Se llamó Vamos a poner que El proyecto Manhattan Nunca hubiese existido Y bueno La guerra se acaba Como se acabó La segunda guerra mundial No requirió Bomba atómica ¿No? Entonces Se acaba la guerra Y nunca hubiesen creado La bomba atómica Siento yo De verdad Que los seres humanos Estuviésemos en conflicto Todo el tiempo Igual que Igual que hace cientos de años atrás O sea Todo el tiempo Porque No hay una arma definitiva Que diga Ya va No pelees Porque Te suelto la que tal Eso no existiría Eso quiere decir Que todos los países Literalmente Se Se apoyaran mucho En su fuerza militar Y ya Y eso quiere decir Que no hay un arma Que diga Yo no puedo invadir Este país Porque si me tiran Una bomba nuclear Eso no existiría O sea No existiría para nada Ahorita hubiesen Igual o más conflictos Que antes O sea La bomba nuclear Detuvo La bomba atómica La creación de la bomba atómica Y las bombas nucleares Detuvieron Todo ese proceso Y nos han pausado En las guerras Todavía hay conflictos Y todavía hay guerras Alrededor del mundo Sí Pero no al nivel De antes Que peleaban Por unas ridiculeces Como un tipo Que les coñetaron Una pastelería O sea Por Dios O sea Hace lo que quería llegar Bueno Creo que vamos a darlo Hasta aquí No sé cuánto tiempo Llevo ya Pero Hablamos ya de Deadpool Hablamos ya de Napoleón Hablamos de una historia De Napoleón Que dio risa Y hablamos de La guerra de los pasteles Que lo pueden buscar También en Google Y aprender un poquito Sobre la guerra de los pasteles Y bueno Ver las fechas bien Creo que era 1800 1838 1837 Cuando empezó ese juego Pero pueden ver bien Con exactitud Las personas involucradas En el problema Yo creo que hasta aquí Llegó este episodio Y espero Les haya gustado Y espero Denle like Y compartan Tengo que decir eso Porque nunca digo eso Pero Denle like Y comenten